¿Por qué recurrir ante la denegación de la solicitud de asilo? Es importante recurrir porque te permite que no seas expulsado del país y poder transitar tranquilamente por las calles y poder seguir trabajando. Porque en el recurso bien establecido, una medida cautelar, que es la que avala el poder seguir cotizando ante la seguridad social, el que pueda seguir trabajando, porque automáticamente se prorroga para ti esta condición de trabajador. Si tú no recurres y sigues de alta, la seguridad social puede darte una baja con retroactividad. Es una baja que va a significar que todo ese tiempo que has venido trabajando, esos meses no son tenidos en cuenta para todo lo que tiene que ver con tu proceso de la seguridad social. ¿Por qué recurrir? Porque cuando tú recurres estás amparado sobre esta medida y esto te permite que te dé el tiempo para tú poder más adelante llegar a lo que es tu arraigo social o tu arraigo laboral. Y si quieres más información, nosotros podemos asesorarte.